Me llamo María Retamal, soy presidenta del Comité de Seguridad de Adelanto de la Unión Vale. Nosotros estamos postulando por un proyecto para contenedores de basura, ya que en nuestro sector hay mucha basura votada, se ve muy sucio. Mi número del sector es 6, mi número del proyecto para la votación es 7 y estamos esperando a todos los jóvenes de 14 hasta la edad que quieran para ir a votar por nuestro proyecto y apoyarnos en esto. La votación va a ser el día 9 de septiembre y el horario lo vamos a publicar más adelante.